¿Qué es la intención de privatizar el sector eléctrico? La intención declarada del gobierno entonces era privatizar todo el sector eléctrico. Se comenzó con Lima, la empresa estatal Electrolima y a partir de ella se crearon tres empresas, dos de distribución, a cargo del norte de la ciudad y del sur de la ciudad, y del norte y del sur sería el mismo, y una empresa de generación que es GELIC. Este proceso se culminó, es decir, en 1994 se vendieron estas empresas de distribución, y en el año siguiente se vendió GELIC. En el resto del país no ocurrió la misma. Se segmentó también la actividad de generación y se crearon varias empresas que fueron privatizadas. Similarmente a lo que se hizo con GELIC, pero la distribución de esas empresas no se privatizó, y esa situación de las empresas de distribución la mantenemos hasta ahora. En cuanto a la transmisión, la transmisión también se separó de las empresas ya sementadas anteriormente, sementadas administrativamente, pero para la venta se separaron estas instalaciones de transmisión y se creó una nueva empresa que también se privatizó anteriormente. Entonces el proceso de privatización solamente en Lima se cumplió con buena impresión original. En el resto del país no ha sido así. Realmente si hacemos un balance a la fecha y la comparamos con la situación que había antes de la instalación de la ley, pues hay una diferencia abismal. Sobre todo, claro que esto se aprecia en Lima, lo que es notorio porque prácticamente no hay interrupciones del servicio, como solía haber antes. También las tarifas, doy una opinión personal obviamente. Desde mi punto de vista las tarifas actuales son razonables. Lo que ocurre es que en todas partes del mundo el consumidor no desea que haya alzas de tarifas y por eso en los sectores menos favorecidos, como es obvio, las altas posibilidades de tarifas impactan y de ahí las quejas que existen. Pero si las comparamos con otros países, las tarifas son razonables, son limitativas, no? Las tarifas son justas, no? Pero en provincias lo que se tiene es que siendo la administración estatal y no habiendo posiblemente el Estado ha sendado recursos suficientes a estas empresas estatales la situación sigue siendo deficiente. Comparado con Lima la situación no es técnica, no es la mejor. Pero repito, la comparación es simplemente favorable a la ley, que después como sabemos ha sido complementada por la ley de generación eficiente, que ha hecho algunas modificaciones, pero también positivas en la línea, digamos, de objetivo final de la ley de generación eficiente. Así que en mi opinión es que el resultado ha sido recuperado. Hay cosas que mejorar actualmente, pero en el gran promedio diría que sigue la ley de los resultados y el poder. No hay un sector oficial de planificación, pero si en la práctica, por último, me parece, que ha asumido de facto esa función, porque el Ministerio de Géminas mantiene, por cierto, la responsabilidad rectora. Es decir, da la aprobación final, pero en cuanto a la gestación de los grandes cambios, y esto lo hace el Comercio Dermin. El Comercio Dermin tiene un equipo bueno, profesionales, pero yo creo que se ha convertido demasiado autosuficiente en el aspecto técnico y lanzan propuestas que desde mi punto de vista no siempre son las mejores. Por ejemplo, en cuanto a la operación a mínimo costo, que es la que me he referido y que es algo muy bueno de la ley, pero el Comercio Dermin ha propiciado que se distorsione. Por ejemplo, las empresas termoelíctricas han tenido la opción, apoyado en los cambios en la ley, en el ordenamiento y en dispositivos especiales que propició el Comercio Dermin, han tenido la opción de declarar precios de generación, precios del combustible, precios del gaso, del todo. Entonces, al tener la voluntad de declarar sus precios a lo que les parezca, realmente se distorsiona totalmente el proceso de la competencia a mínimo costo. Aparte ya de que la infraestructura, es decir, las centrales hidroelíctricas tienen un costo muy alto, bien alto, en comparación con las empresas termoelíctricas, en las cuales, al revés, el agua como recurso primo, es decir, tiene un costo mínimo, pero el gas, es decir, hay que invertir mucho para construir una central hidroelíctrica, pero luego se tiene el agua como un costo bajísimo. En una central termoelíctrica es al revés, el costo de inversión es comparativamente menor. Pero el gas, sin distorsiones, tiene un precio pues mucho más alto que el agua. Entonces, lo que propició Dermin, fue totalmente inequitativo para las empresas y Dermin. A esto se agrega últimamente algo que también ha sido propiciado por Dermin, que ha sido en cuanto a las pequeñas centrales con recursos energéticos renovables, que hay una tendencia mundial, que el Perú también sigue y me parece bien. En principio, tienen también un apoyo normativo, que a mi juicio es demasiado alto. Entonces, completamente difícil fijar un equilibrio. entre centrales grandes y centrales pequeñas. Pero ahí también hay un punto que debe estudiar. Otra cosa que me preocupa es que en el sector de la transmisión, hay prácticamente una empresa que tiene, no diría el monopólio, pero creo que hay otra empresa que se está desarrollando en el sur, pero tiene una importancia demasiado grande. A mí me parece que debería propiciarse la segmentación de la transmisión, como por lo menos definir un límite para su crecimiento. y también, entonces, sabemos que en otros países, pues, que dicen que ser estatistas, pero la participación privada se excluida, que no crezca demasiado, que se descentralizan en muy pocos propietarios. y me parece que acá hay que tomar medidas que pueden estudiar ese aspecto. también lo había dicho, que si se tiene empresas de distribución, deberían, que son actualmente estatales, deberían ser privatizadas, pero si se mantienen como estatales, debería haber subsidios, creo yo, pero subsidios directos. Mi opinión es que se abusa de los subsidios usados, es decir, que los consumidores que tienen más subsidios a los que tienen menos, no estoy en contra del objetivo social, lo que me parece que debe ser frágil, es decir, todos pagamos impuestos al Estado, y a la responsabilidad de asignar los recursos, de cubrir los costos de operación, y de mantenimiento, para no ordenar la inversión, debe ser hecho por el Estado, de una manera frágil, no pagando más a algunos consumidores, el perjudicador.